Música Hola chicos, sean muy bienvenidos para un nuevo video para el canal del Team BC Bueno partiditos, hoy nos encontramos aquí en la cuenta de Teo Gabriel Que le agradecemos por permitirnos hacer esta review del señor Gullit De Kerla 101, mediocampista central Yo sé que muchos lo han sacado como mediocampista central defensivo O sea MSD, o lo han sacado como MSO, o como delantero Otros lo han sacado como defensa, porque la verdad las estadísticas de este señor son brutales Pero antes de iniciar con este video, les agradecemos Sean su hermoso, precioso, divino, glorioso, maravilloso, esplendoroso, lindo like Que nos motivan, y si son nuevos por aquí parceritos Invitarlos a suscribirse, que ya estamos a nada, a nada, a nada de llegar a los 6 mil suscriptores Ojo que a veces me olviden las cosas, ¿no? Y vamos a empezar, vamos a tocar punto por punto estadística por estadística Entonces, vamos a ver, primero vamos a mirar las estadísticas como tal Y ahí se las tocamos, 126 de ritmo, 120 de tiro Uy, 131 de base, 120 de agilidad, 5 de pierna mala 110 de defensa, 112 de físico La verdad, regularísimo, lo más bajo que tiene la defensa y el físico Y eso que estamos hablando, que están por encima de 110 La verdad es una locura Además que tiene 5 de pierna mala Y por ahí un refuerzo de tobocampista Que ese refuerzo le sube lo que es la potencia de tiro Los pases largos, los regates, los pases cortos Y la velocidad de sprint, la verdad Un refuerzo interesantísimo Un refuerzo muy, muy bueno Porque le sube prácticamente todo reguladito Y ahorita sí, en la velocidad y la aceleración Me gustó, muy bueno a la hora de jugar caro versus cara La finalización, excelente La potencia, muy bien En tiro lejano, no puedo decir que es malo Pero tampoco puedo decir que está bueno, bueno Pero sí, sí rinde bastante Los penaltis, no logré cobrar ningún penalti con él Los pases cortos, muy bien Los pases largos también Por ahí, la volea, excelente Me gustó, porque por ahí hice un golcito de volea O bueno, de tijereta, por así decirlo, ¿no? Centro, no logré dar ninguno con él La visión, muy bien, la verdad El efecto, no logré hacer ningún tiro con efecto Por ahí, la agilidad y los regates De 10, de 10, de 1000 De 15,000, de lo que sea Pero muy bueno, la verdad Regularísimo en ese sentido Y por ahí, en la fuerza, brutal En la defensa, regularísimo También eso apoya mucho la defensa Así como apoya la defensa También va mucho el ataque O sea, es regularito 50-50 También defiende muy bien Y ataca muy bien Por ahí, en salto Por ahí, tanto en defensa Como en ataque También salta y cabecea muy bien Además que tiene este rasgo especial Por aquí, que es cabeceador con potencia Eso le ayuda bastante, bastante Tiene por ahí creador de juego Regateador de los que es interesante Además que tiene una filigrana Muy buena que la elástica Y tiene uno nuevo de nuestra altura Por ahí, alto en ataque Y medio en defensa Como les decía Ese alto en ataque no afecta Porque pues Tanto como apoya en defensa Así mismo apoya en la delantera Y pues eso sería todo Para decirte para vos A dejarles vamos a ver En la preview Para que ustedes vean Los huevos que es el segundo Y entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para que este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!